Te doy la bienvenida a este video que tiene la finalidad de ayudarte a ti que estás empezando en la universidad y te vas a encontrar con diferentes asignaturas de matemáticas que te van a causar problemas. En este top definitivo de libros que te apoyarán a aprender matemáticas universitarias, te hice una selección de cada uno de los libros que vas a necesitar que llevarás de cajón y serán tu mejor amigo en el día a día de tu carrera universitaria. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, es momento de abrocharse los teoremas y prepárate para esta reseña magistral de los libros definitivos que necesitas para la universidad. Si están tus posibilidades, únete a los miembros y disfruta de 20 cursos de matemáticas universitarias para salvar el semestre. Yo soy el profe John y esto es Matt. ¡Fucking rocks! Como matemático y profesor universitario, año con año veo a mis estudiantes sufrir por las diferentes asignaturas que van a llevar en la universidad. No, 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 no. Bueno, sí. Este top te va a ayudar a que puedas ir solventando cada una de las materias que te van a ir imponiendo en ese camino universitario. Si estudias ciencias o ingeniería, te vas a topar con las asignaturas que te voy a recomendar en estos libros maravillosos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y antes de comenzar con este maravilloso top que te salvará el semestre, te quiero invitar a formar parte de los miembros del canal donde vas a disfrutar de 20 cursos de matemáticas universitarias. Tengo todos los cursos de las matemáticas que vas a llevar en la universidad empezando por cálculo universitario a nivel Harvard, álgebra lineal, álgebra superior, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, esas asignaturas que hasta de escucharlas te da miedo porque algún día van a llegar a ti. ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? Métodos numéricos, variable compleja, cursos avanzados de matemáticas como historia de grupos, historia de anillos, también álgebra moderna, álgebra superior, álgebra abstracta. Esos cursos están aquí en el canal. Abajo encontrarás el botón de unirte, pícalo, sigue las instrucciones. Serán los mejores 2 dólares invertidos de tu vida porque aquí en el canal encuentras esos 20 cursos por esos 2 dólares mensuales. Tienes acceso total. Hoy en día, más de 2.000 personas pagan la membresía de este canal y eso, créeme que es sinónimo de calidad y ellos respaldan la calidad de mis cursos. ¡Qué agradable sujeto! Así que si están tus posibilidades, únete a los miembros, dale unirte, te espero y vamos a empezar con este top tan maravilloso que te salvará el trasero en la universidad. Donde nada puede mal ir, sal. Salir mal es lo primero que sale mal. Y empezamos este top en modo sabio y como todo, siempre hay que tener las bases. Y en este top empezamos con el libro de precálculo, álgebra trigonometría con geometría analítica de Sokowski. Ya voy a cumplir 14 años dando clases de matemática universitaria y siempre tienen problemas con esas asignaturas. Trigonometría, álgebra, geometría analítica es la base para entrar después a lo que viene en los cursos de matemáticas universitarias. Te recomiendo este libro, es de Sengage. Sabes que Sengage es calidad, tiene colores, dibujos, todo está bien ordenado, álgebra, funciones, gráficas. Ya si tú dominas estos temas, lo que sigue va a ser muy sencillo. Si ya dominas esa abstracción, esa manera de pensar, esa manera de estar estructurando la matemática, es lo que necesitas aquí en precálculo. Mételo de las funciones polinomiales. En realidad, precálculo es lo que deben enseñar antes de la universidad, en el preuniversitario. Y por ejemplo, es secundaria, 1, 2, 3 o cuarto. O aquí en México es preparatoria y la secundaria. Y si tienes problemas con esto, créeme que en la universidad esos errores se van a magnificar. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. O que vas a encontrarte con cosas que ya involucran que tengas dominado, por ejemplo, el álgebra, la trigonometría con las integrales y la geometría analítica con el cálculo. Aquí, por ejemplo, trigonometría analítica, aplicaciones de la trigonometría, sistemas de ecuaciones y desigualdades, resolver sistemas de ecuaciones, créeme que es una base, por ejemplo, para el álgebra lineal. Luego hacemos sistemas con Gauss-Jordan y les cuesta mucho trabajo porque no saben qué demonios es un sistema de ecuaciones lineales y mucho menos cómo demonios se resuelven. ¡Malditos débiles de cerebro! Disculpa las palabras, pero luego me sobreexalto porque lo he visto año con año con año y siempre les digo, vayan a precálculo, agárrenle el Sokowski, que eso les va a salvar el trasero y si no, pues vas a seguir reprobando las asignaturas. ¡Todo para ti es cruel! ¡Pues perdóname por ser tan cruel! Y en el siguiente top, el libro de Cálculo Diferencial e Integral, Trascendentes Tempranas, de James Stewart. A ver, ¿cómo te van a recibir en la universidad? Vas a entrar en el primer semestre, trimestre o cuatrimestre y te van a dar cálculo diferencial o cálculo diferencial e integral. Ya no va a ser el cálculo que viste en la preparatoria, ya va a ser más avanzado, más complicado y ahora sí, de gente grande. Para eso, James Stewart en la solución. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Y aquí lo que me gusta de Stewart es, además de que es mi libro favorito para enseñar cálculo, porque aquí también es importante que si tú quieres profundizar en los temas de todo lo que te he estado diciendo, aquí en el canal encontrarás todos los tops de precálculo, top 13, por ejemplo, de cálculo, donde tengo 13 libros desglosados y Stewart es el que te va a salvar, pero no es el definitivo. Te dejo las etiquetas y también, si quieres estos libros, en la descripción de este video encontrarás el archivo comprimido, lo puedes cargar y de nuevo te invito a que, por ejemplo, si tienes la posibilidad de conseguir estos libros en físico, créeme que hazlo, que es una maravilla tenerlos o leer el papel y poder estar consultando, cargarlos en la mochila, estar resolviendo ejercicios, viendo la parte teórica, etcétera, etcétera. ¡Te parece que somos ricos! Aquí empieza con funciones y luego ya después límites y la derivada. Eso vas a verlo luego, luego que entres a la universidad, te van a recibir con una patada. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y este curso de cálculo diferencial integral es el primer filtro que tienes que pasar cuando tú entras a la universidad, estudiando ciencias, ingeniería, física, química, es como te van a recibir y ahí es donde muchos, por ejemplo, grupos de 60 personas, de 100 aprueban 5, aprueban 8, aprueban 10 y eso es porque no tienen el buen Stuart de cálculo. ¡Vamos a morir! Ya que pasamos los límites de las derivadas, llegamos a reglas de derivación, aplicaciones de la derivada y ahora sí, aplicaciones de la integral y por ejemplo, y por ende, las integrales. Todo esto es un curso tradicional, como lo quieras ver, así con áreas, volúmenes, así como lo ves aquí en los torneos de cálculo que organizo cuando regalo mil dólares a los miembros del canal. Si ya le diste unirte, ya puedes participar en mis torneos. Esto es lo que yo les pregunto. El último torneo que hice, no puse ningún ejercicio que no viniera en este libro. Si los viste así como sacados de otro planeta, esos ejercicios, todos eran de Stuart. Stuart también tiene nivel, hay que saber buscarle. Es básico, sí, inicia desde lo básico, pero también tiene problemas muy interesantes. Y este libro te va a salvar el trasero cuando lleves tu curso de cálculo diferencial e integral. En el siguiente top, el libro de álgebra lineal de Stanley Grossman. Sí, en el primer semestre vas a llevar cálculo diferencial y también vas a llevar álgebra lineal. Así te van a recibir en la universidad, por eso es difícil estudiar una carrera de ingeniería en ciencias, física, química, matemáticas, no se diga. Creo que todos son tontos, menos yo. Y porque lleva muchísima matemática, así te van a estar recibiendo con asignaturas que ni siquiera son aplicaciones en la ingeniería, son matemáticas. Y este libro de Grossman es el que te recomiendo porque es el que te va a ayudar a aprobar esa asignatura de álgebra lineal. Empezando con sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Todo lo de vectores, matrices, multiplicaciones, operaciones que tienen los vectores, lo vas a ver ahí. Luego, los determinantes. Todos los cursos de álgebra lineal tradicionales tienen este temario del Grossman. Por ejemplo, propiedad de los determinantes, la regla de Kramer, por ejemplo, para resolver sistemas de ecuaciones, vectores en R2, en R3. Si vas a estudiar matemáticas, si eres de física, se ve una álgebra lineal un poco distinta. Para eso te recomiendo mi top definitivo de libros de álgebra lineal, donde ni siquiera aparece el Grossman. El Grossman es más básico, es el que te va a ayudar, pero si quieres profundizar, tienes ahí mis tops aquí en el canal. Luego llegamos a rectas, planos, espacios vectoriales. Esos vectores los agarramos y formamos casitas en esos espacios vectoriales, combinaciones lineales. Todo eso, por supuesto, te lo manejo en el curso de álgebra lineal. Es el curso que más vistas tiene, por el que más personas se meten a este proyecto. Son miembros del canal. Ya dale unirte. Allá abajo está el botón. Dale unirte. Prueba mis cursos. Dos dólares cuestan más baratos que un refresco y con ello vas a poder aprender matemáticas. Vas a probar tus materias y vas a volverte un maldito crack en el tema. Transformaciones lineales. Luego tenemos valores característicos. Dos vectores característicos, también llamados los Eigen valores y Eigen vectores. Formas canónicas. La forma canónica. Teorema de Kali Hamilton. Kali Hamilton llega hasta el 607. Lo tengo en mi curso y está completamente desarrollado con ejemplos. Por ejemplo, Gauss-Jordan. Diagonalización. Factorización de matrices. Lo tengo en el curso de álgebra lineal. Y te recomiendo mucho el libro de Grossman porque es un librazo. Es muy útil para aprobar ese curso de álgebra lineal, el tradicional. Si te vas a un curso de matemáticos, por supuesto, necesitas otro libro que haga más demostraciones, lee más teoremas, pero eso es harina de otro costal. O también te van a recibir en primer semestre con álgebra lineal. Te van a hacer sufrir, pero Grossman te va a quitar ese sufrimiento. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Para el siguiente top, el libro de álgebra superior de Cárdenas. Sí, es un libro que vas a utilizar en primer semestre. Segundo semestre a lo mejor, pero álgebra superior es también con lo que te reciben en matemáticas en la universidad. Es de lo que te va a hacer sufrir y Cárdenas es el libro definitivo para estudiar álgebra superior. Mete la parte de conjuntos, combinatoria, introducción a la álgebra lineal. Vas a llevar álgebra superior y álgebra lineal al mismo tiempo con el cálculo diferencial. Y también son tres asignaturas de matemáticas en el primer semestre y son duras. Créeme que te van a hacer sufrir, pero estos son esa pomada que te va a aliviar los dolores para cuando lleves estas materias de matemáticas. Esos malditos. Y todo esto es porque te van a empezar a forjar en la parte de matemática abstracta, por ejemplo, los conceptos preliminares, conjuntos, subconjuntos, operaciones de conjuntos, toda la parte de un poco de lógica, un poco de conjuntos, una embarradita de algo. Luego llegamos al cálculo combinatorio, funciones inyectivas, subrayectivas, biyectivas, ordenaciones, permutaciones y combinaciones. Eso de que tengo 10 personas, 15 sillas, de cuántas unas puedo sentarlos, principio del palomar, todo eso también lo tengo en el curso de probabilidad de estadística. Aquí lo ven muy por encimita, pero es parte de esa introducción. Luego espacios vectoriales, matrices y determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, el anillo de los números enteros. Aquí ya se mete más con las estructuras algebraicas. La divisibilidad, ese algoritmo de Euclides. Si te van a enseñar el algoritmo de Euclides, de ecuaciones diofantinas, algo que viene desde los griegos, lo vas a ver tú en pleno siglo XXII, quizás. Si me estás viendo el siglo XXIII o el XXIV, si no nos hemos extinguido, ahí lo vas a encontrar en este libro, que te apuesto que seguirá siendo top en álgebra superior. Luego, la parte de los números reales, esa construcción, cómo se parte de los números racionales, hacemos las cortaduras de Dedeckin, pero eso ya es un poco más de un curso de análisis real. Luego, el campo de los números complejos, como yo, nosotros ponemos el diagrama de Argan, un punto A más BI. Polinomios, teoría de ecuaciones, factorización, el algoritmo de las raíces reales, un polinomio de coeficientes reales, el teorema de Strum, ecuaciones de tercero y cuarto grado, y todo esto es álgebra superior. Es un libro que créeme que lo vas a cargar en tu mochila y va a ser esa pomada para que te la pongas cuando te lastimen en el curso universitario. ¡Maldito amarillista! Y ahora para el siguiente top, un libro de probabilidad y estadística de Murray Spiegel, Schaum. Dependiendo la carrera, dependiendo la universidad, puede que lleves probabilidad de estadística primero, segundo o tercer semestre, pero también es de las primeras asignaturas que te van a hacer sufrir. El de Murray Spiegel es muy bueno porque primero que es de McGraw-Hill y además es de Schaum. Schaum lo que tiene es como que estos libros son un problemario resuelto y después tienen ejercicios para que tú resuelvas. La primera parte, por ejemplo, tiene de probabilidad básica elementos aleatorios, espacios muestrales, eventos, conceptos de probabilidad, todo lo que tiene que ver con probabilidad básica. Aquí en el canal tengo el curso de probabilidad y estadística y también ocupé ejercicios de este libro de Spiegel. Lo que hacen estos libros de Schaum es que te dan un poco de teoría, te dan muchos ejercicios y van resueltos para que veas cómo demonios se hace, cómo se deben de resolver los ejercicios, los problemas. Después tiene ejercicios propuestos y sus soluciones. Eso es de vital importancia para cuando tú llevas cursos de este tipo. Por ejemplo, el teorema o la regla de Valles te van a decir qué es la regla de Valles, cómo se utiliza, ejercicios de cómo se utiliza y te van a proponer ejemplos para que tú lo resuelvas. Es el concepto básico y ese círculo que te ayudará a aprobar esos cursos de probabilidad y estadística. ¡Ay, cómo son duros esos engranes! Posteriormente en el capítulo 2, esos de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, que tenemos distribución gaussiana, normal, la chi cuadrada, la t-student, todo eso que te va a ayudar para el curso de estadística. La esperanza matemática, cómo se define, la varianza, desviación estándar, desigualdad de Chebyshev, todo lo que tiene un buen curso de probabilidad estadística. Aquí tenemos las distribuciones especiales. Aquí, como te dije, tenemos el teorema de límite central, multinomial, hipergeométrica, uniforme, la de Cochi, la gamma, la beta, la chi cuadrada, la t-student, la f y, por supuesto, la normal gaussiana. Y ahora sí, la parte 2. Después de 150 páginas, ya viene la parte de estadística. La estadística utiliza mucho la probabilidad para resolver la vida. Y aquí, este libro tiene la parte de la teoría de muestreo, teoría de estimación, pruebas de hipótesis. Eso de las pruebas de hipótesis, si tú, por ejemplo, estudias biología, ciencias sociales, o quieres hacer un experimento, es de vital importancia que sepas hacer pruebas de hipótesis. Ajustes de curva, regresión, correlación, análisis de varianza. Aquí ya nos metemos un poco con lo que es estadística inferencial, que espero que algún día aquí en el canal salga ese curso, que también es hermoso porque tiene muchísimas aplicaciones. Métodos bayesianos. Voy a agarrar una página aleatoria. Por ejemplo, aquí viene la parte de los problemas. Si notas cómo tiene la solución del problema A y la función gamma, ahí aparece esa función gamma, sobre todo que se utiliza mucho aquí en la parte de probabilidad estadística. Problemas suplementarios es lo que te decía, esos problemas para que tú lo resuelvas. Y cómo va manejando aquí la parte de son como una especie de problemario, problemario resuelto. Es como si le pidas los ejercicios resueltos a tu compañero y con eso vayas aprendiendo en el curso. Y por supuesto, pues tiene las respuestas. Ataca la parte de distribución binomial. Tiene la teoría. Ahí está. Muy bien. Teoría, teoría. Ejemplo. Pum, pum. ¿Cómo se resuelve? Propiedades. Pum, pum, pum. Ejemplos. Es lo que me gusta. Teoría, ejemplos. Muy prácticos estos libros. Por eso te lo recomiendo. Y cuando veas un libro de Schaum, créeme que te va a salvar el trasero. Para el siguiente top, el libro de cálculo vectorial de Marden y Tromba. ¿Recuerdas que te dije que ibas a llevar cálculo diferencial integral? Ahora, aumentale las variables. No ya nada más es f de x, sino que ahora es f de x, y. Y no nada más x, y, sino x, y, z. Dos o tres dimensiones. Vas a utilizar también elementos del álgebra lineal en estos cursos de cálculo vectorial. También lo puedes encontrar como cálculo multivariado, pero en realidad es cálculo diferencial de varias variables o cálculo integral de varias variables. Dependiendo la carrera, dependiendo la universidad, puede que tengas cuatro cursos de cálculo. Diferencial, integral, diferencial de varias variables e integral de varias variables. Entonces, cuatro cálculos que te van a servir con el de Stuart y este de Marden y Tromba. Y la respuesta es sí. Se pone feo cuando aumentamos las variables. Tenemos, por ejemplo, la geometría del espacio Euclidio. ¿Dónde van a vivir? Después, diferenciación, derivadas de orden superior, máximos y mínimos, teorema de Taylor. Todo lo que viste en una variable con el Stuart, aquí lo vas a ver con muchas variables. Funciones de valores vectoriales, integrales, dobles y triples. Esas integrales dobles que has visto y que es como demonios se resuelven. Aquí lo vas a aprender. Lo vas a aprender en este curso de cálculo vectorial o cálculo multivariado. Y por supuesto, aquí en el canal tengo el curso completo con los 40 videos. No me parece que este es hasta más. Me parece que son 45 videos porque era mucha teoría lo que tuve que desarrollar. 45 videos de puro cálculo multivariado. Dale unirte. Aquí abajo está el botón. Te espero. Dale unirte, dale unirte, dale unirte. Gasta esos dos dólares que créeme que serán la mejor inversión de tu vida para que aprendas cálculo multivariado. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y dos se les es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Luego aquí tenemos integrales sobre curvas y superficies. Luego los teoremas importantes. Si has visto alguna de mis playeras, el teorema de Green lo tengo en una playera. El teorema de Stokes también. Y el teorema de Gauss. Pero como este es un libro de Occidente, aquí es Gauss-Ostrogradsky. Mars de Nitromba es la Biblia del cálculo vectorial. Aquí vas a encontrar todo. Y créeme que ese libro, si lo ves en físico, cómpralo. Es una muy buena inversión a tu educación. Y para el siguiente top, el libro de ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera, de Dennis Seale. ¿Creías que solamente ibas a llevar cuatro cálculos? Pues no. Esto de ecuaciones diferenciales en realidad es cálculo. En realidad es resolver esas ecuaciones, pero en vez de poner suma, resta, multiplicación, división, le vas a agregar la derivada y la integral. Cuando los agregas, llegan las ecuaciones diferenciales. Y aquí el libro de Seale no es mucho de mi agrado, pero debo admitir que es el que les sirve a los estudiantes y es el que más entienden para aprobar el curso de ecuaciones diferenciales. Muchos cursos en muchas universidades he visto que tienen los temarios igualitos que el libro de Seale. Por eso lo recomiendo. Profundizar más. Tengo, por ejemplo, el top 7 de libros de ecuaciones diferenciales con el Macarenko, con libros que van más allá y que son para aprender y entender ecuaciones diferenciales. Este es un poco más mecánico, pero te va a salvar el trasero en la universidad. Empezamos con una introducción, definiciones, cómo son los problemas con valores iniciales, ecuaciones diferenciales de primer orden. De nuevo, es un libro de Cengage, con dibujitos, colores, muy didáctico, por eso les gusta mucho a mis estudiantes. A comparación, por ejemplo, con los de Mir Moskou con el Macarenko, que es horroroso, pero tiene el poder matemático suficiente para destruir el mundo. Yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protón. Modelado de ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales de orden superior, modelado de esas ecuaciones, soluciones en series de ecuaciones lineales. Aquí empezamos a meternos con Fourier, con la transformada de Laplace. Tenemos la traslación, todas las propiedades, fíjate, por ejemplo, del 278 al 327 es puro Laplace. Luego los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, los lineales, porque tenemos una ecuación de orden n, la podemos ver como un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y eso es muy bello, muy, muy, muy bello. Y entonces no tenemos que trabajar con las grandes, sino con muchas pequeñitas. Qué trucazo, ¿no? Luego las soluciones numéricas. Luego también tenemos estabilización, series de Fourier, problemas con valores en la frontera, con coordenadas rectangulares, transformadas integrales, soluciones numéricas. Por ejemplo, la ecuación de Laplace, calor. Ya nos estamos metiendo un poco a las parciales. Pero el libro de SIL les gusta mucho a mis estudiantes. A mí lo particular no es de mi agrado. Yo no lo ocupo para cuando doy el curso de ecuaciones diferenciales. Pero mis alumnos lo entienden y eso es lo importante. Este canal es suyo y yo les recomiendo lo mejor, lo que yo creo que les va a funcionar. Por ejemplo, los colores, cómo todo está bien ordenadito, cómo tiene sus ejemplos. Sí es muy mecánico, pero pues le te va a servir en ese curso de ecuaciones diferenciales que yo le llamaría cálculo 5. Para el siguiente top, el libro de ecuaciones diferenciales parciales de Gabriel López Garza y Francisco Hugo Martínez Ortiz. Este libro es de mi alma mater y a mí me gusta mucho para ecuaciones diferenciales parciales. Si te preguntabas si con ecuaciones diferenciales ordinarias se acababa el cálculo, la respuesta es que no. Dependiendo qué carrera utilices, dependiendo a qué carrera te hayas metido, si llegas a parciales es porque estudias física, matemáticas o alguna ingeniería, por ejemplo, eléctrica, mecánica, donde vas a ver todavía más matemáticas, más cálculo. Y este libro tiene como base el temario del curso de ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, está muy bien escrito, tiene muchos colorcitos, dice que es una ecuación diferencial parcial, cómo se clasifican, está muy bien ordenado, me gusta mucho la estructura. Y aquí realmente lo que hacemos es que esas ecuaciones diferenciales anteriormente solamente dependían de una variable, por ejemplo, el tiempo. Agarramos una barra, la empezamos a calentar, va a depender quizá de X y de Y, cómo se va calentando en dos direcciones. Por ejemplo, hasta podemos meter también el tiempo, cómo se calienta en X, en Y y además el tiempo. Esto nos va a servir también para probar ese curso, porque esas ecuaciones diferenciales parciales son las más interesantes. Y la idea es que esas las vamos a reducir a ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese va a ser el gran truco y además utilizando también series de Fourier, las vamos a empezar a descomponer. Y todo esto surge para resolver la ecuación de onda, la ecuación de calor del gran Fourier. Entonces, esos cursos están diseñados para que tú trabajes con esas clásicas ecuaciones diferenciales parciales. Y si es mucha talacha, si es mucho de lo que hay que estar escribiendo, aquí en el canal tengo también el curso de parciales. Y ese curso me costó mucho porque llenaba y llenaba el pizarrón. Se utiliza mucho el cálculo, hay que tener esas nociones precisas y de cómo resolver derivadas integrales, estar resolviendo con series de Fourier. Y esto sería como un matemáticas 6. Y por último, el top de métodos numéricos de Schade y Costanzo. Algunas ingenierías, algunas cargas en ciencia llevan la asignatura de métodos numéricos. ¿Qué demonios es eso de los métodos numéricos que te van a enseñar ahí? Por ejemplo, tú cuando calculas una integral, te da un resultado analítico, una función precisa que es la antiderivada de esa función que tenías originalmente. Pero, ¿qué pasa si no se puede integrar? Utilizamos suma, resta, multiplicación y división para poder calcularlo. Eso porque lo metemos en la computadora y la computadora va a hacer los cálculos necesarios para aproximar esa integral. Si esa integral valía pi, quizá cuando lo calculamos en la computadora, te da 3.14159268 y se va a ir aproximando al valor real. ¿Cuándo le vas a llegar a pi? Quizá nunca, porque pi, su valor exacto, tiene infinitos decimales. Pero para la parte práctica, los métodos numéricos aproximan también y con las computadoras que tenemos hoy en día facilita mucho. Por ejemplo, aquí metemos que son los métodos numéricos, los polinomios, diferencias divididas, polinomios factoriales, sumas, polinomios de Newton, operadores de polinomios de colocación, puntos no equidistantes, interpolación. Y de nuevo, es un libro de la editorial Schaum, que de nuevo tiene teoría, ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, ejercicios propuestos, soluciones a esos ejercicios propuestos y problemas complementarios. Es un gran problemario, es un gran libro que, sobre todo en métodos numéricos, que es hacer cuentas y cuentas y cuentas, te va a ayudar mucho. Esa aproximación polinomial, das un polinomio, das puntos y con métodos numéricos puedes construir un polinomio que pase por esos puntos, que se aproxime al fenómeno que tú estás investigando. Por ejemplo, toma los datos, las muestras de lo que tú quieras, lo metes utilizando métodos numéricos y puedes generar un polinomio para predecir el futuro y el pasado del experimento. Llegamos también a Método Monte Carlo. Son 700 páginas de métodos numéricos que te ayudarán a salvar ese semestre. De mi parte ha sido todo. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si estos libros te ayudan en tu carrera universitaria, por favor, compártelo con alguno de tus amigos. Suscríbete, únete a los miembros del canal, disfruta de mis cursos y créeme que no te vas a arrepentir y serán los mejores dos dólares de tu vida. Recuerda, en la descripción de este video tengo el enlace para que lo descargues y si tienes en tus posibilidades comprarlos, créeme que no te vas a arrepentir. De mi parte ha sido todo. Yo fui el profe John y esto fue Matt Fucking Rocks. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!